Me golpeaba con el zapato y me desnucaba. Pero grabando la escena, a él le salió escupirme. Tuve que volver a luchar, demostrarle el doble, ¿no? Porque no solamente era el gay, el escandaloso y el de RBD. Entonces. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy contento. Muchísimas gracias por tus comentarios. De verdad es que es algo que se siente de corazón. Y pues muy contento, muy contento de poder estar platicando un rato contigo. Y pues muy contento con la reacción de la gente en la Casa de las Flores, la verdad. Creo que tú le diste un sabor completamente diferente a lo que nosotros vimos en la 1 y en la 2. Híjole, pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que para mí fue un privilegio poderme sumar a este gran proyecto. Obviamente yo ya tenía mucho tiempo queriendo trabajar con Manolo, con Manolo Caro. Entonces se dio la oportunidad, me habló, me habló del personaje. La verdad es que yo nunca había querido aceptar antes un personaje gay, así a full, que llegara a la parte drag y que tuviera que sacar esta parte femenina que a mí, obviamente como persona y actor gay, pues de pronto te cuesta trabajo porque es algo que toda tu vida te han dicho, pues no, porque se va a ver raro. Y sabes, de pronto sacar esa feminidad en pantalla es un poco como, literal, para mí me costó más trabajo que encuerarme en la primera escena. Entonces, la verdad fue un personaje que me llegó y que dije, bueno, lo voy a tomar porque es Manolo y porque lo podemos crear juntos, pero definitivamente fue un gran reto porque yo dije, este personaje, o sea, o le puede ir muy bien o me van a destrozar la comunidad, no solamente la comunidad, la gente, ¿no? Porque también creo que es un personaje que yo necesitaba dentro de, aparte de que el personaje fuera gay, pues obviamente darle una vida, ¿no? O sea, hacerlo 360 tridimensional y que tuviera una evolución en la historia. Entonces fue algo que estuvimos trabajando Manolo y yo con mucho cuidado, desde los manerismos, desde las pequeñas cosas de Paulina que de pronto cuando el personaje se estaba alcoholizado o estaba fumando, tenía algunas cosas, unos lejos de Paulina y obviamente todo muy sutil para que también ni la comunidad ni los fans de La Casa de las Flores lo vieran como una burla o como una caricatura, ¿no? Entonces, pues fue un trabajo bastante ardo para mí, te puedo decir, que es el trabajo que más me ha costado en mi carrera, pero que más recompensa el sentido. Oye, Cristian, ¿no crees que en estos momentos, bueno, si de por sí marcaste una tendencia importantísima en los medios, vaya musicalmente hablando, actualmente hablando, pero creo que en estos momentos con esta plataforma y con estas facilidades y sobre todo creo que con este tema, creo que le estás dando una ayudadita a muchas personas que tal vez pasaron por esta situación y tal vez lo están pasando y creo que a lo mejor se están viendo reflejados, ¿no? Pues sí, la verdad es que el problema es ese, que existen muchos Pato Lascurain y también muchos Agustín Corcuera. Entonces, a pesar de que se hayan pasado 40 años en la historia, te das cuenta que es un tema que sigue muy fresco en la actualidad. Hay mucho crimen de odio todavía que no está tipificado como crimen de odio. Se va generalmente a crimen pasional y ni siquiera hay investigaciones. Entonces, creo que era una parte importante que se tenía que hablar y creo que Manolo tiene esa magia de hablar de temas que son incómodos para cierto sector de la sociedad, pero los toca de una forma a través de sus personajes, a través de una comedia negra que de pronto ya te tiene atrapado ahí y estás viviendo esa situación y no la ves ya tan, tan, tan escandalosa, ¿no? Entonces, creo que eso es una magia que tiene Manolo. Oye, ¿te imaginaste que en estos momentos íbamos a estar platicando y muchos de los miembros de comunicación íbamos a estar platicando acerca del personaje de Pato? No, no, la verdad no. La verdad es que un día antes del estreno de la serie, obviamente mensajeándome con Manolo y era así, ¿estás nervioso? Y le digo, sí, güey, estoy súper nervioso. Hablé con mis papás y les dije, pues miren, yo no sé qué vaya a pasar. Ya saben cómo es la gente de pronto en Twitter. Y bueno, yo había tenido un bache grande en mi carrera, ¿no? Entonces, yo dije, no sé, o sea, yo estaba esperando, ya sabes, a que se fueran troleando así gacho porque no había visto más que el primer capítulo y pues no sabía cómo se iba a desarrollar la historia y lo más importante es ya hacia el final, ¿no? Entonces, pues sí tenía como mucho miedo, ansiedad, pero dije, bueno, pues hay que dar esos saltos y la verdad es que estoy impresionado, impresionado, impresionado. Me ha tocado el corazón los mensajes que me han mandado. Gente que muchas veces ni siquiera fueron mis fans, ¿no? Que ni siquiera me seguían o que ni siquiera me arroban en los comentarios, pero hablan de Pato y del mensaje de Pato. Y la verdad es que eso para mí es un aliciente maravilloso y también es una forma de decirle a la gente que si la has pasado mal, si has tomado malas decisiones, sí se puede volverse uno a levantar, sí puedes volver a mostrar otro lado de tu vida. Y creo que ese es un mensaje muy importante porque es el poder de reinventarse, ¿no? Que es una conferencia que también yo ya estuve creando y que, bueno, ahorita por la onda del COVID lo tuvimos que parar. Pero es parte de eso, esa es mi vida. O sea, me tuve que reinventar, tuve que volver a luchar, demostrarle el doble, ¿no? Porque no solamente era el gay, el escandaloso y el de RBD. Entonces, tuve que luchar a contra marea, ¿no? O sea, tuve que darle y de pronto no me prendían ni la cámara en los castings o me recibían y no le echaban como, no se me daba mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que tuve casi cinco años, te puedo decir, que fue un proceso difícil hasta que alguien como Manolo confió en mí y, bueno, ahora está pasando todo esto. Pero para mí es importante pasar ese mensaje a las personas que pueden estar deprimidas o decaídas o decir, ya lo perdí todo y ya no hay forma. Bueno, yo soy la prueba fehaciente de que si le echas ganas y eres constante, sí vuelven a pasar las cosas y vuelve a haber más. Pues mira, en la música, la verdad es que yo siento que cumplí mi cometido en la música. La verdad es que creo que es una industria muy respetable pero muy cansada y muy solitaria. O sea, estás de un lado a otro, de un lado a otro, de hotel a otro. Y yo ya lo viví con Rebelde y la verdad era algo muy cansado y triste. Y la verdad es que le tienes que invertir mucho de tu dinero y es un rollo, ¿no? Pero en la parte de actoral, yo había dejado la parte actoral porque cuando yo salí del clóset me dijeron, mira, pues vete a la música porque en la parte actoral it's not gonna happen, ¿no? Entonces lo hice así y después dije, ¿por qué no? Y me empeciné y te digo, empecé poquito a poquito, agarré personajes y bueno, ahora es esta gran explosión de la Casa de las Flores y de Pato. Pero te digo, el poder hacer sentir a la gente, creo que eso es algo que ya yo con eso yo me llevo todo. Pero la música, ah sí, perdóname, yo ya estoy rodeando. Pero la música la utilizo para hacer personajes que necesiten cantar. A mí me encanta el teatro musical también. Entonces lo pienso seguir usando y obviamente voy a seguir cantando para mí y para mis fans, pero ya hacer algo de volver a un lanzamiento, no. Regresándome un poquito, estoy pensando en las escenas que hiciste como Pato, ¿alguna anécdota que te haya pasado o que sucedió? No sé. Sí, bueno, varias anécdotas, pero una que de hecho lo pueden ver en Instagram Stories, que era una caída que yo ya había hablado mucho y Manolo la puso. Íbamos bajando por las escaleras y yo ya bien perra, ya sabes, el personaje con uñas y bla, 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 y el pelo y bailando. Y de repente, en los últimos ocho escalones, ¡fum! Salgo volando y en la toma nada más ven como yo voy así y de repente ¡fum! Desaparezco. Y, güey, me caí porque el problema conmigo es que yo tengo un juanete y tengo el pie plano. Entonces para usar tacones y plataformas, puta, es súper complicado y muy doloroso. Entonces, pues, yo dije, bueno, X, ya iba yo ahí y de pronto se me, o sea, literal, como que se me dobló la plataforma y ¡fum! Salí volando, salió volando la peluca, pero yo me paré en chinga, me paré en chinga y yo todo bien, todo bien, todo bien. Pero, güey, o sea, y ya sabes, risa en todo el set y Manolo la ponía y la ponía y se cagaba de la risa. Y de esas te puedo decir muchas. O sea, también cuando estábamos grabando la escena con Agustín, pues él me tenía que escupir, ¿no? Entonces, son distintas tomas. La gente, pues, si no lo sabe, le diremos, que son distintos ángulos y de pronto es la cámara en él, de pronto es la cámara en mí. Entonces, es toda una coreografía que se hace ahí. Entonces, me tenía que escupir cada vez que hacíamos una toma distinta. Entonces, pues, la verdad, yo estaba súper metido en el personaje y sabía que era importante ese escupitajo porque viene a dar todo, este, a desenlazar emocionalmente muchas cosas. Pero sí, o sea, güey, ya era así de, toma, otra toma. Te lo prometo que esa escena, yo dije, no sé, o sea, está media planeada para que, para, neta, pensé que era falsa. No, no es falso, no es falso. Y además, eso fue una propuesta del actor. O sea, no fue algo que Manolo puso al principio, sino que el personaje, de hecho, tenía una muerte distinta. El personaje de Emilio me golpeaba con el zapato y me desnucaba. Pero grabando la escena, a él le salió escupirme. Y me dijo, ¿te puedo escupir? O sea, obviamente con un compañero profesional. Y yo le dije, puta madre, pues, ¿qué comiste, hijo de la chiana? Pero le dije, no, todo bien, todo bien. Le dije, claro, creo que es algo fuerte. Lo habló con Manolo y dijo, a ver, hagámoslo. Y al final quedó el escupitajo en lugar de la patada. Y creo que aún tuvo mucho más poder. Oye, de verdad, de verdad, digo, podemos seguir platicando, pero pues hay chamba, ¿verdad? Hay chamba. Cristian, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias por darte la oportunidad de platicar, de platicarnos cómo estás, de platicarnos qué está pasando, qué viene, tus planes, cómo lo viviste, esta etapa. Y yo lo único que te puedo decir es gracias. Gracias por, así, sacarlo así súper rico. Gracias por dejarnos conocer un poquito más de ti. Y como siempre, desde hace mucho tiempo, y aquí toda la gente del Bajío, que te está viendo, que te escucha y que te va a estar viendo aquí en redes sociales, pues, la neta, qué padre verte bien, qué padre. Y nosotros vamos a seguir pendientes allá de todo lo que esté pasando en tu carrera, a futuro, en tus series y todo. Lo que necesites, pues, ya sabes que aquí estamos con mucho gusto. Y neta, neta, qué chingón y felicidades. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Les mando un beso a toda la gente del Bajío y te mando un abrazo para ti. Gracias por tus palabras. Muchísimas gracias, Cristian Chávez. Y andan en sus redes sociales. Que, por cierto, tiene un chingo de gente. Muchas gracias. Besotes. Gracias. Gracias.